Voy a colocar este cuaderno aquí para que cuando lleguen todos lo puedan apreciar sin ningún problema. ¡Ya llegué, maestro! ¡Hola, Pili! ¡Hola, maestro! ¡Hola, buen día! ¿Qué es todo esto? Bienvenidos. ¿Por qué está todo esto aquí en el salón, maestro? ¿Recuerdas que estuvimos trabajando el tema del museo? ¡Ah! Pues bienvenida al museo, Juli. ¡Claro! Es verdad. Entonces tenemos que empezar. ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3 a su asignatura de conocimiento del medio de segundo. El tema del día de hoy es un museo en mi casa. Bueno, en este caso en el salón, ¿verdad? Exactamente, Pili. ¡Hola, niñas! ¡Hola, niños! Bienvenidos al museo de segundo grado. ¿Qué les parece el museo que armamos con todas las actividades que hemos realizado durante el ciclo escolar? ¿Y ustedes cómo van con su museo? ¿Ya se pusieron de acuerdo con su familia? ¿Ya organizaron el croquis en su casa? ¿Ya estuvieron observando qué objetos quieren exponer? Estoy seguro que durante esta clase les vamos a dar muchas ideas para que todos ustedes puedan hacer su museo en casa. ¿Qué te parece, Pili? Así es. A mí me parece padrísimo. Y como podemos ver, aquí ya se está armando el museo. ¡Exacto, Pili! Niñas, niños, observen todo lo que tenemos. Este es nuestro museo de segundo grado. Todas las cosas que tenemos aquí las hemos trabajado a lo largo del ciclo escolar. Les pedí hace unas clases que estuvieran revisando qué objetos, qué trabajos, qué materiales tienen de lo que han aprendido en sus clases de conocimiento del medio. En este caso, miren, voy a ir explicándoles de qué se trata nuestro museo. ¿Ustedes ya encontraron objetos? Si no han encontrado, no se preocupen, todavía están a tiempo de seguir buscando. Organízense con su familia. Es más, ¿saben qué? Le pedí a unos compañeros que nos dijeran qué objetos pueden poner en su museo. ¿Quieren verlos para que se den una idea? ¿Quieren verlos, Pili? Yo sí quiero ver. Ven, acompáñame. ¿Qué cosas se eligieron? Vamos a ver. Vamos a ver el río. Buenos días, mi nombre es Regina Victoria, soy de Ciudad Victoria. Hoy les voy a mostrar mi museo que tiene que ver con los juegos y actividades recreativas. Este es un proyector. Aquí en la parte de arriba se ponía esta cinta y aquí se ponía un plástico vacío que lo sostenía y que pasaba por aquí, se proyectaba y se iba dando vueltas. Yo digo que a mi bisabuelito le gustaba mucho ver películas porque él trabajaba en el cine haciendo los carteles. Ellos también hacían películas caseras y mi abuelita dice que se divertían mucho viéndolas después de que ya estaban terminadas. O se compraban. Aquí tengo estos discos que se ponían en un tocadiscos. Aquí hay uno grande y uno chico que sirven con la misma función. Mi abuelita me dijo que a ellos les gustaba mucho bailar. Adiós. Hola compañeros de Aperma en Casa. Mi nombre es Elizabeth Nitzari. Soy de Tultepec, Estado de México. Mi museo se llama El Baúl de los Abuelos. Escogí este tema porque todas estas cosas me las regalaron mis abuelos. Algunos de los objetos antiguos que tengo para que los conozcan son muñecas de barro, baúles, jicapesques, ollitas de barro con los que jugaban mucho a la cubanita, sombreros con los que jugaban a los vaqueritos, hasta bolsitas de palma con las que jugaban al mercadito, hasta canastitas también. Escogí estos objetos porque mi mamá es de Juchitán, Oaxaca, porque estoy muy orgullosa de mi cultura. Adiós. Muchas gracias a Regina y a Elizabeth por estas cápsulas que nos compartieron. Como ustedes pueden ver, ellas buscaron junto con su familia algunos elementos para poder exponerlos en su museo. Ustedes también busquen, en su casa debe de haber objetos valiosos y estoy seguro que detrás de cada uno de esos objetos hay una historia. Imagínense hacer un museo con los objetos más preciados de su familia. Busquen en los cuartos, en la casa, pregúntenle a sus familiares qué objetos pueden ustedes exponer en su museo. Y también complementen con los trabajos que hayan realizado durante todo el ciclo escolar. ¿Qué te parece, Pili? Me encanta la idea, así como nos platicaron también del proyector, por ejemplo, que también nos contó la historia. Eso fue muy bueno. Si ustedes tuvieran que poner esos objetos en alguna temática de su museo, ¿en qué temática la pondrías, Pili? A ver, yo creo que nos estaba contando historias de su familia, cada uno de los objetos. Entonces, yo creo que costumbres y tradiciones familiares. Muy bien. Ustedes en casa busquen igual objetos que sean importantes para su familia y expónganlos en su museo. Una vez que tengan esos objetos, los pueden ubicar a lo largo de su casa. Y vayan colocándolos de acuerdo a las temáticas que ustedes escogen. Así es. En este caso, por ejemplo, observen, tenemos diferentes temáticas que voy a ir explicando. Pero, ¿sabes cómo se explican las temáticas en un museo, Pili? No, a ver, maestro. En algunos creo que llevan algunos letreros y, pues, no sé, ¿de qué otras maneras? Bueno, ¿qué te parece si me acompañas con las niñas y niños a ver la siguiente cápsula del Museo de Historia Natural? A ver, vamos a verlo. ¿Y qué encontramos entonces, Yassi? Evolucionamos un poquito en la vida y nos vamos hasta la era de hielo. Ah, pues ahora lo que vas a encontrar son mamíferos, pero de tamaños muy grandes. Lo que le llamamos el tiempo de la megafauna en México. Porque es algo muy importante remarcar, esta sala te va a hablar un poco de la evolución general como tal de la vida, pero después nos vamos a centrar en el pasado geológico de lo que es México. Estamos hablando de animales bastante grandes, estamos hablando de algunos que van de 2 hasta 4 metros de altura. Por ejemplo, en el caso de los mamuts, en el caso de los perezosos que están atrás. E incluso ya a grandes términos, los dinosaurios también son megafauna por el tamaño con el que vimos atrás. Pero en este caso aquí, cuando hacemos referencia a megafauna en la época que tú me estás diciendo, no estamos hablando de puros mamíferos, o sea, animales cubiertos con pelo, con dientes diferenciados, lo que hace el grupo de los mamíferos como tal. Y aquí en México tuvimos bastantes, como te decimos, perezosos. La que está atrás de hecho es una perezosa, es una hembra y es una réplica totalmente hecha a tamaño. O sea, tú la vas a ver y vas a ver el tamaño exacto que llegó a tener. Y al lado está acompañado de un diente de sable que fue uno de los grandes depredadores de México en el pasado. En todos los museos hay un guía. El guía es el encargado de llevar a los visitantes a recorrer cada una de las salas y sus temáticas. ¿Quién creen que va a ser el guía en el museo en su casa? ¿Quién? Ustedes, niñas y niños. Cada uno de ustedes va a ser el encargado de hacer el recorrido con su familia por el museo que ustedes pongan en casa. Entonces, ya tenemos los objetos. Los colocamos en diferentes lugares de acuerdo a las temáticas. En este caso, por ejemplo, miren, aquí yo tengo imágenes de animales. En esta mesa tengo trabajos que realizamos sobre las plantas. Aquí tenemos un portador de información sobre los sentidos. Y esta es nuestra área de juegos y actividades recreativas. Ustedes pueden ir ubicando de acuerdo a los objetos que tengan las temáticas de su museo. Ahora vamos a escuchar a algunos compañeros que nos van a hacer algunas recomendaciones sobre lo que ellos pusieron en su museo. ¿Quieres verlo, Pili? Por supuesto que sí. Pongan mucha atención porque con las actividades que nosotros vamos a realizar, ustedes van a poder contestar la página 160 y 161. Con estas actividades, ustedes van a poder contestar sin ningún problema. Y para eso, las compañeras y compañeros nos van a dar algunos consejos. Vente, Pili. Vamos a ver. A nuestro compañero que nos va a decir algunos consejos sobre el museo que él hizo. Mi nombre es Manuel Santiago y les quiero presentar mi museo en casa. Puse algunos letreros y señales para que se la pasen mejor. Y en primer lugar, puse este letrero que dice, Bienvenidos al museo de mi aprendizaje. En esta mesa, hay un letrero que dice que pueden tomar todos los objetos para que los conozcan mejor, pero con una condición, que los tienen que dejar de donde los tomaran. Y por la seguridad de todos, les pedí que usaran cubrebocas. También puse algunas señales para que conozcan el recorrido. Como ven, aquí tenemos una tele antigua, una lámpara y una radio. También un dibujo de cuando era pequeño. Y una artesan que aquí es de donde se lavaba antes. También un cuadro. Y si seguimos las señales, encontraremos la área de la cocina, con un molcajete y con una rica salsa. También tengo una pintura de cuando era pequeño. Y si seguimos las señales, encontraremos esta foto de mi visita al museo de Manuel Felguérez, en mi ciudad, Zacatecas. También esta foto de la Hacienda de Malpaso y el Museo de las Máscaras. Y lo que no podía faltar, mi cuento, que me tardó tres horas en terminarlo. También les dejo esta libreta para que registren su visita y dejen sus sugerencias, para así mejorar mi museo. Gracias por escucharme. ¿Y ustedes qué ideas realizaron en sus museos? ¡Qué buenas ideas! Esto de poner las flechas para poder seguir un recorrido o poner un letrero de bienvenida, me parece muy bien. Exacto. Nosotros, por ejemplo, si ustedes observan, aquí tengo mi letrero de bienvenida. Con este letrero, las personas cuando visiten mi museo van a poder sentirse a gusto y se van a sentir bienvenidos en este espacio. Ustedes, por ejemplo, pueden armar en una cartulina o en una hoja un letrero de bienvenida o si tienen un pizarrón, ahí lo pueden escribir. Como se pueden dar cuenta, todo lo que hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar en las asignaturas de lengua materna o matemáticas o conocimiento del medio, les va a servir para hacer su museo. Este es su proyecto final en donde van a demostrar todo lo que han aprendido. Otro consejo que nos dio nuestro compañero son las flechas para llevar la circulación. En este caso, yo tengo aquí dos flechas. Pili, ¿dónde las colocarías tú si esta es nuestra entrada? A ver, yo creo que si por allá es la entrada, aquí podemos poner una que nos indique que la circulación es en este sentido. Muy bien. Y aquí pongo la otra. Muy bien, Pili. Aquí. Como ustedes pueden ver, nosotros seguimos el consejo de Santiago. Tenemos nuestra circulación, tenemos nuestro letrero de bienvenida. Ustedes pueden colocar esas ideas en su museo o también él nos recomendaba un cuaderno de registro de visitas en donde las visitas le pongan las observaciones de lo que les gustó y de esa manera él pueda ir mejorando su museo. Sí, esa me parece una gran idea. Muy bien, vamos a seguir viendo qué otras ideas podemos poner en nuestro museo. Ya tenemos nuestra circulación, nuestro letrero de bienvenida. Nosotros recuerden que vamos a hacer los guías, por eso tenemos que estar bien preparados. Vamos a ver lo que nos aconseja otro de nuestros compañeros. Vamos a verlo, Pili. Vamos a verlo. A ver. Hola, soy Miguel de los Mochis Sinaloa. Mi maestra Mirce Zavala y mis papás me ayudaron a preparar mi museo en casa. ¡Ya tengo todo listo! Las invitaciones, el cartel y un lugar bien limpiecito y bonito. El tema de mi museo está relacionado con las costumbres y tradiciones de mi familia. Aquí expongo diferentes objetos de cocina, unos antiguos y otros modernos. Preparé este fichero y en cada ficha escribí una explicación de cada objeto, como el malcajete, la prensa de tortilla, las cucharas y la olla de barro. Por ejemplo, esta ficha es de la cuchara de madera de mi abuelita y dice, elaborada por artesanos del Estado de México, con madera de pino. Mi tío, cuando fue de viaje, se la tocó como recuerdo a mi abuelita. A ella le gusta mucho usarla porque no se calienta al cocinar. Creo que si todos hacemos un museo en casa, podemos aprender más de la vida de nuestros antepasados y su influencia en la actualidad. ¡Muchas gracias por escucharme! ¡Hasta la próxima! ¿Qué te pareció la idea de las tarjetas, Pilar? Me pareció muy buena porque así cada objeto, cada cosa que pongamos aquí, tiene un sentido que los que vienen a verlo van a entender. Exacto. Como ustedes pueden ver, Miguel puso en práctica todo lo que ha aprendido sobre la escritura. Gracias a que ya puede escribir, puso algunas ideas importantes sobre los diferentes objetos que están expuestos. Ustedes pueden hacer lo mismo. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo unas tarjetas. Estas tarjetas ustedes las van a poder ver también en su televisión. Bien, en esas tarjetas viene información sobre cada uno de los objetos que yo tengo. En este momento yo solamente les voy a poner algunos ejemplos, pero ustedes pueden armar diferentes tarjetas de acuerdo a la historia del objeto que tengan. Por ejemplo, para mi exposición sobre plantas, mi tarjeta dice Las plantas las podemos clasificar por su uso como alimento, medicina o construcción. En cuanto a su tamaño, en hierbas, arbustos o árboles. Recuerden que las plantas son fundamentales para la vida de los seres vivos. De esa manera, cuando vengan los visitantes y ustedes que van a ser los guías, van a poder darles la información precisa de lo que ustedes están exponiendo. Las tarjetas las pueden colocar en un lugar visible para que los visitantes las puedan leer por sí mismos o también pueden tener ustedes sus propias tarjetas con la información para que la puedan exponer a los visitantes. ¿Qué te parece esa idea? Así es, mientras los van guiando pueden darles estas explicaciones. ¿Qué te parece esa idea? A través del tiempo transmitidas de padres a hijos, es decir, de generación en generación. Y esta tarjeta yo la puedo colocar aquí o en algún lugar de mi preferencia. De esa manera los visitantes van a poder ver y ustedes van a poder complementar con su explicación. ¿Qué te parece esa idea, Pili? Me parece muy buena idea, maestro. Y así todo está mucho muy ordenado y muy claro. Ustedes pueden ir armando el museo con toda la información que necesiten. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos nuestro museo armado y hemos incorporado las ideas que nos han dado algunos compañeros. Juntamos objetos y trabajos que hemos usado a lo largo del ciclo escolar. Ya colocamos un letrero de bienvenida, ya colocamos flechas de circulación y también estamos colocando tarjetas en las diferentes exposiciones. Yo estoy seguro que si haces esta actividades con tu familia, te vas a divertir mucho porque va a ser una actividad recreativa en donde todos van a disfrutar y van a aprender de la historia de los objetos que ustedes están exponiendo. En este caso, por ejemplo, una de nuestras compañeras ya construyó su museo y se puso a jugar con su familia a que ella era la guía de ese museo. ¿Quieres ver, Pili, cómo nos enseña su museo? Por supuesto, sí, claro que sí. Acompáñenme a ver a nuestra compañera que nos va a decir qué es lo que ella hizo con su museo. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Ana Sofía y vivo en Los Mochis, Sinaloa. En un momento te atiendo. Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca del museo. Mi museo se llama Cómo han cambiado la vida cotidiana. Ustedes pueden elaborar un museo en casa, con lo que ocupan objetos antiguos que pueden conseguir con sus abuelos, bisabuelos y papás. Yo, mi maestra Claudia Arlén, me ayudó a conseguir algunos de estos objetos. Esta es una lámpara de alcohol, con la que antes se iluminaba en las noches oscuras. Esta es una máquina de escribir, en la que antes se escribía a mediados de los cuarenta. Ya no se pueden encontrar muchas maquinitas. Este es un teléfono. Este teléfono se utilizaba para marcarle a las personas. Esta es una tetera, que se utilizaba para hervir agua. Esta es un hacha de piedra, que se utiliza esta parte como piedra de molcajete. Y esta parte como un hacha para castar animales. Esta es una plancha, que se calentaba en carbón. Esta es un elevador de cuerda, en el que se transportaban objetos pesados, como cubetas de agua. Este es mi museo. Nos invito a que realicen su museo en casa. Y yo me voy a dar a la tarea de investigar más acerca de los objetos. ¡Adiós! ¿Qué te pareció la cápsula, Pele? Qué bonitos objetos consiguió ella. Como ustedes pueden ver, ella, Ana Sofía, se dio a la tarea de buscar objetos para presentarlos en su museo. Por eso, yo te he pedido que hables con tu familia y que busquen estos objetos. No importa los objetos que sean. Yo estoy seguro que hay objetos que tienen un valor muy importante para tu familia. Y conocer la historia de ese objeto va a ser muy importante para todos los miembros de tu familia. Así es. Y pues, como pueden ver, ya tenemos armado nuestro museo. ¿Y qué les parece si hacemos una actividad de recorrido? Y para ello, ¿qué creen? Voy a invitar a alguien muy especial para que sea nuestra primer visitante en el museo. ¿Qué te parece, Pili? ¡Ay, me encanta la idea! Justo yo me iba a preguntar, así bueno, ahí está el museo, pero ¿quién lo va a ver? Bueno, ¿qué les parece si hacemos esto? Pili, ve por mi invitada y yo los voy a esperar porque los voy a recibir para que las niñas y niños vean cómo tienen que recibir a todos sus invitados en su museo. Voy por nuestra invitada. Niñas y niños, bienvenidos al museo de segundo grado y para eso quiero invitar a la maestra Abril. ¡Un aplauso para la maestra Abril! ¡Qué gusto saludarlos! Muchas gracias por la invitación, maestra, a su museo. Estoy viendo que les quedó increíble. Bienvenida al museo, Abril. Pili, bienvenidos al museo. Observen ustedes que estamos haciendo un recorrido por nuestro museo de las cosas que hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar. Así es, maestra. Como podemos ver, aquí tenemos el área de los animales. Abril, ¿tú sabías que los animales se pueden clasificar de acuerdo a su desplazamiento de diferentes maneras? Lo recuerdo en una clase, pero si me ayudan como a recordar un poquito más, me gustaría mucho. Muy bien, los animales, de acuerdo a su desplazamiento, se pueden clasificar en animales que caminan, que vuelan, que reptan o que nadan. Y aquí tenemos un collage con diferentes animales que representan esta clasificación. Aquí lo vemos perfectamente. Puedo notar que están todos los animales, los que vuelan, los que nadan, los que reptan. Ahí tenemos una serpiente. Incluso tenemos aquí un juego, maestro, de esa clase. Exactamente, porque nuestro museo es interactivo. Recuerden que hay museos en donde pueden tocar y hay museos donde no puedes tocar. En este caso, tenemos una ruleta para que los visitantes puedan jugar y descubrir qué animales hay en esas clasificaciones. ¿Quieres darle una vuelta? Claro que sí. Abril, por favor. Sí, qué interesante. A ver. Muy bien. Me tocó que nadan. Muy bien, animales que nadan. Y de esa manera los visitantes pueden aprender sobre los animales. Ahora les invito a pasar a nuestra siguiente área. Muy bien. Está tras de ti, Abril. Aquí, aquí está. Ah, de este lado. Tradiciones y costumbres que se han conservado a través del tiempo, transmitidas de padres a hijos. Es decir, de generación en generación. Y aquí podemos ver que hay algunos juguetes tradicionales construidos con madera. Hay un rebozo que está bordado. También unos sombreros que están tejidos con palma. Exactamente. Y como ustedes pueden ver, esos objetos no son cualquier objeto. Por ejemplo, ese rebozo perteneció a una persona muy importante y esa persona nos prestó ese rebozo porque, ¿qué creen? Con ese rebozo le pidieron matrimonio a mi abuelita. Y entonces, por eso, cuando ella me contó la historia, se las quise compartir para que ustedes vieran el valor que tiene ese rebozo. Ah, es un rebozo importante. Fili, ¿me podrías tomar una foto al lado del rebozo? Claro que sí. Muchas gracias. Y como ustedes pueden ver, los visitantes pueden ir aprendiendo de las diferentes temáticas que vayan construyendo en su museo. ¿Qué les parece si pasamos rápidamente al área de plantas? Claro que sí. Voy a seguir las flechas. Por favor. Muy bien. En este espacio, nosotros tenemos todas las plantas que hemos reflexionado sobre cómo se clasifican. ¿Tú recuerdas cómo clasificábamos a las plantas, Abril? ¿Alguna vez lo hicimos en chicas, medianas, grandes y de diferentes formas, maestro, con usted? Muy bien. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos diferentes exposiciones de plantas. Y si ustedes recuerdan, las plantas también las podemos clasificar por la forma de su tallo. ¿En Abril? ¿Te acuerdas? Las podemos hacer por arbustos, por hierbas y nos falta uno más. ¿Cuáles? El arbusto, hierbas y... ¿Pili? Elechos. Elechos, ¿cierto? No. No, árboles. Árboles. Pero como ustedes pueden ver, el guía los puede ir orientando para que vayan aprendiendo. En este caso, ya se les había olvidado, pero recuerden que las plantas se pueden clasificar en hierbas, arbustos y árboles, de acuerdo a la forma de su tallo. Muy bien. Ahí tenemos esta exposición de plantas. También conseguí la exposición sobre los sentidos. Y también, al final, tenemos, ¿qué creen? Nuestra área de juegos. Ustedes también pueden hacer en su museo un área de juegos. Y aquí, por ejemplo, pueden armar una dinámica en donde a los visitantes les hagan preguntas de lo que revisaron y puedan hacer el juego del río salvaje como lo hicimos una vez. Claro. ¿Qué les pareció el museo? Recuerdo perfecto. Les quedó muy bonito, maestro. De hecho, abarcaron muchos temas de los que estuvimos viendo todo este ciclo escolar. Ustedes en casa, armen su museo con su familia. Estoy seguro que va a ser una experiencia inolvidable y se van a divertir mucho. Estoy segura que sí. A mí me encantó este museo, la verdad. Y me gustó más poderlo compartir con la maestra Abril. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, maestra. Gracias, Abril, por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y muchísimas gracias, maestro, también por todo este esfuerzo. Nos quedó padrísimo. Como ustedes pueden ver, hemos aprendido muchas cosas a lo largo de este ciclo escolar. Así es. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Un Museo en mi Casa, en la asignatura de Conocimiento del Medio de Segundo Grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Entonces, continuamos con Lengua Materna. Pero antes, vamos a movernos. Vamos a brincar el río. Podemos cruzar el río. Ahora el río, corre, corre, Abril. Por una sentadilla. Eso. Y lo brincamos y hago una sentadilla. Y una sentadilla cuando lleguemos aquí. Otra. Eso. Vamos, vamos, yo con un pie. Una sentadilla, Piri. Vamos, vamos, vamos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx